En letra mayúscula, que no se escribe en letra mayúscula, que no, y menos decir todos los juegos tienen unas reglas muy básicas que serán explicadas antes de comenzar. Si lo que es que aquí tenéis que poner lo básico para que se vea y no decía aquí que se explicará y que yo no sé qué. Eso no. Los dibujitos sí, parece que sí lo habéis dicho. Sí, lo sé, incompleta, donde falta la línea de abajo, habéis dicho, no la vamos a completar. No, pero queda mejor, si ya tenéis espacio, pues hacéis los dibujitos más grandes o lo que sea. Vale, que yo sí me lo he visto, ¿sabes? Que yo ya lo he visto. Vale, entonces, objetivos motores, trabajar la coordinación y agilidad, mejorar fuerza y resistencia, pero eso, mejorar fuerza y resistencia, ¿de qué y de qué forma? Decirlo como más especificado, no dejarlo así abierto. Objetivos de consecución, realizar correctamente los retos, hacer los juegos en el menor tiempo posible, llegar primero a la casilla final. Vale, pero ahí tendría que... si concretáis un poco más no pasa nada. Y conseguir ganar el mayor número de retos posible al finalizar el tiempo, ¿no? Sí. O cuando consigues los retos acabas. No, no. Es cuando acabe el tiempo, el que más casilla ya ha avanzado el todo. Vale, vale, vale. Habéis puesto puntuaciones, todas las fases son muy activas, en mayúscula para que no nos perdamos. Bueno, los ganadores se llevarán dos bolsas de chuches. ¿Cómo lo decís? Bien. ¿Por los sitios? No, pero es que las chuches es una cosa como que parece que está mal visto. Íbamos a tres plátanos, ¿eh? Ya, ya. Pero no teníamos tanto. Bueno, tiempo está aceptable. Habéis puesto tiempo... 32 minutos de actividad física y dentro de Objetivo 30. Bueno, cuatro grupos de seis, siete participantes. Los dibujos están medio bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí ya tenéis todos los dibujos del mundo. Pero bueno, pues sí faltaba. A esto. No, no, aquí no, no. Sí, lo que digo que aquí es donde ya tenéis los dibujos. Aquí ya hay menos movimiento parece, pero bueno. Está aceptable. La oca... La oca de las locas. No sabemos a qué se refiere lo de las locas. Si las locas son... Las locas, nosotras. Vosotras. No hay dudas. O ellas, que van a jugar. Las locas, vosotras. No, la oca de las locas. Las locas aquí, por ejemplo. Vale, vale, vale. Nada, nada, era por puntualizar, ¿no? Claro. El nombre ha sido llamativo. O sea, está bien. Ya está. Espérate que le dé la vuelta que es que es para el otro lado. Ya está. Vamos a ver. Pues venga, empezad a explicar todo. Bueno, chicos, ¿alguien no tiene papá? ¿Qué pasa? ¿Qué sobra uno? Vamos a jugar a una especie de oca. Hemos preparado los tableros y os vais a dividir en cuatro equipos. Dos se van a enfrentar allí y dos se van a enfrentar aquí. Vamos a jugar a fase de oposición. Es decir, que solo puede ganar un equipo en cada mitad. Y a la vez, son fases de colaboración. Es decir, que tenéis que colaborar entre vosotros para poder ganar. Es muy sencillo. Vais jugando a juego. El que gana un juego tiene el turno para tirar el dado. Y la puntuación que se haga en el dado será el número de casillas que podáis avanzar en el tablero. El equipo que no es casillas avance, pues será el que gana nada. Cada equipo se corresponde con una figurita, que os la voy a decir para que sepáis en el tablero quién es el que está más avanzado. El equipo Oland Goose, hermano de los interdictos. El equipo Gansom Enden, una foto mía de pequeña pero ya de la madre. El equipo Gansom Pomerania, Sharpey Evans, de High School Musical. Y el equipo Gansom Enden, Platicin, porque es muy importante reciclar, más ahora que en el cambio climático. Así que nada. Otra cosa, si se hace trampa en alguna fase, el equipo que ha hecho trampa lo tendrá derecho a tirar el dado y lo tirará de otro equipo. Así que tened cuidadito porque son muy sencillos, que no tienen ninguna complicación, que de verdad, que es que no detenéis, que hacéis trampa y vais a perder todo. Gansom Enden y Gansom Pomerania. Hola, Gansom Pomerania. Sí. Oye, si te hagas una estrella o algo para atrás. Es que me daban vino y me daban mirando. Ahora voy, David. A ver, David, ¿qué impa? Lo primero que vamos a hacer es jugar a Montalegri. ¿Aquí os vayamos a ver? Por pareja. Y por contrario, sigue el equipo. Que rata, ¿eh? A ver, David, con mi se tiran dos juntas. Esto para ver si se empieza a pisar. Poneros en una espinilla aquí. Ya lo puedo ver. Yo no. Chica, chuleta. Ah, chuleta. Chica, chuleta. Chica, chuleta. Chica, chuleta. Herto. Chica, chuleta. Chica, chica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Bien! ¡Pero! ¡Qué un viejo! ¡Bien! ¡Pero! 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 ¡Por la ropa! ¡No es lo que digo! ¡No, lo que digo! Yo con la macheta no.